Por indicaciones de la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, para reforzar la seguridad en la entidad, a partir de este martes 4 de enero, se iniciaron con operativos coordinados por los tres órdenes de gobierno. Estos recorridos de seguridad y vigilancia para la prevención del delito se estarán realizando de manera intermitente para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Desde esta primera semana del año, los operativos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, contando con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Ixmiquilpan, a cargo de Romeo Rombles Contreras, así como de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Esta actividad se estará realizando de manera rotativa, es decir, en día y hora diferentes, como parte de la Estrategia de Combate a la Delincuencia y Faltas Administrativas. Gracias. 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 Gracias.